¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar fácil y rápido por el nombre. Yo sé que ya lo han escuchado, pero después del 2014 ya no se llama impresa WRX STI, ya nada más se llama WRX STI. Y WRX significa World Rally Cross. Y STI quiere decir Subaru Técnica Internacional. Strike Eye, Hawkeye, Subaru Técnica Internacional, etcétera. Son nombres que te inspiran a correr. Te voy a decir los nombres de todas las generaciones y a ustedes también para que las conozcan. El Bug Eye, el Bug Eye es el que tiene los ojos como chiquitos. El Blob Eye, que es una generación de antes del mío. El Hawkeye, el más bonito, obviamente, que es como el mío. Este que es el Strike Eye. ¿Y quieres que te diga cómo se llama la última generación? Y Bug Eye. Esta plataforma ya la habíamos revisado, pero habíamos hecho un video con uno totalmente stock. Este ya trae el viejo conocido 2.5 litros EJ25, que lleva años, años, años en esta plataforma de STI. Conocemos los males, conocemos las cosas buenas, pero platícanos. Sin duda, Subaru hace su trabajo de una manera increíble. O sea, de verdad, me hace sentir tan confiado, pero de verdad tan confiado cada vez que doy una curva. Incluso con este setup, que obviamente ya sobrepasa los 400 caballos de fuerza sin ningún tipo de problema a las ruedas. Así es, pero cuando trabajamos con uno de estos de stock, pues ya lo saben. Contamos con 305 caballos de fuerza, alrededor de 300 libras-pie de torque. Y a esta altura de la Ciudad de México, el coche se ahoga, se muere. El coche acaba con 220 caballos a las ruedas, más o menos. Entonces, por eso no es muy rápido que digamos. ¿Qué fue lo que hicieron para solucionar este problema de la falta de potencia y que se ahoga mucho a esta altura? Que no hicieron, la verdad, excelente trabajo. Porque obviamente modificarlos es un arte, pero este la verdad es que sí lo pintó nada más y nada menos que Picasso. Estamos hablando del viejo conocido Turbo G20, que proporciona unas bajas, medias, altas, muy, muy, muy buenas. Una cantidad de recetas probadas y el motor está completamente construido con los mejores materiales disponibles. Exacto, es la receta que tienen nuestros amigos de Detailing Motors. Este setup es bueno como para entre 450 y 420 caballos. Es rápido el coche, pero el turbo llega hasta el límite de los 450 y ya no le puedes exprimir más. Ya trae internos forjados, ya trae juntas de cabeza, trae trabajada la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Que hacen que este coche se sienta increíble. Para la pista. Para la pista. Y sobre todo, ¿sabes? O sea, el feeling del coche no se ve afectado. Se ve que pasaron horas y horas a la hora de tunear para poder dejar una sensación perfecta. A pesar de que como buen Subaru, pues obviamente tiene picos altas y bajas, este se siente muy, muy, muy bien. Poco se ve comprometido y de verdad, tocas el acelerador y dejando atrás el turbo lag, ¿sabes? Muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy buena la sensación. Jala, jala muy, muy bien. La caja te hace sentir excelente. Me hace recordar por qué me volví Team Subaru y dejé el Team Evo. La caja, las curvas, el coche en general. Ok, tal vez no está rápido en la recta, pero qué bien se siente. Qué bien se siente. Y bueno, mucho de esto es gracias a la reprogramación que le pusieron. Es una reprogramación totalmente personalizada, pero gracias a que trae el COVAX Sport, puede cambiarla entre una reprogramación completamente de metanol y una reprogramación sin metanol. Exacto. Entonces, eso le da una personalidad muy variable al coche y muy usable a día a día. Solo en este piquito pudimos exprimirle casi 20 libras de presión. Y estamos hablando de un Turbo G20. Exacto. Sabes, mucha gente que anda en track traía este setup y sentían que se quedaba un poquito corto de potencia. Yo no siento que se quede corto. Ya es para muy exigentes que quieran más potencia. Yo creo que este es un punto muy bueno para el STI. ¿Qué tal jala, eh? Jala muy, 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 perro. Como que ni intentes seguirme en estas curvas, eh. Se va a matar el haircut. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cuánto fue la última vez que viste un logo de Subaru rosado alejarse de ti? Me encanta, eh, cómo se ve este logo de Subaru. Estos problemas conocidos de Subaru ya lo habíamos platicado. Las bielas y los pistones son muy débiles. El coche con internos stock no aguanta más de 400 caballos. Tienen problemas de que pasan aceite. Knockan el cilindro 4 porque le hace falta gasolina. Y bueno, para los que no sepan, les platico. El modelo japonés no tiene ninguno de estos problemas. Porque ellos traen un modelo EJ20 que es 2 litros. Viene forjado. Y traen un turbo twin scroll para evitar el laje. Entonces está mucho más desarrollado el coche en Japón. Pero para el mercado americano que les gustan los coches con un motor más grande. Por eso venden el 2.5 litros. No, y sin duda ese 2 litros de Japón ha tenido unas iteraciones salvajes. No todavía había una discusión, Debo, contra STI Boys. Sacaron una edición de un STI del EJ20 que solo se vendió en Japón. Que aceleraba en 3 segundos de 0 a 100. En track es donde más se dejan ver y se dejan sentir. O sea, en las curvas es donde de verdad disfrutas este auto. Para solucionar todos los problemas que ya dijimos antes. Cambio de juntas, cambio de bomba, rieles. Repro. Repro, un separador de aire y aceite. Muy importante para estos coches. No, no, y en realidad sabes algo. O sea, me gustaría mencionar. De verdad, acérquense a alguien que sepa modificar su barco. A comparación del mío, sabes, este coche se va muy parejo. Se va muy parejo. Ya nos aventamos un jale. Me gana por un poco. Se me empieza a despegar un poco. Pero sabes, es muy chistoso ver cómo desarrolla el poder con dos turbos muy diferentes. Este es un turbo pequeño, maxiado. En el cual desde abajo tiene muchísimo power. Y todo ese power se mantiene hasta arriba, ¿no? Y pues el mío cuando está con el power arriba, pum, se siente el madrazo, ¿no? Pues, ¿qué más cosas podemos comentar de este coche? De interiores, eso ya lo comentamos en el anterior video. Y cosas así como Keyture Comfort, ya sabes, estos asientos. Creo que los asientos son uno de los puntos débiles de este coche. Y este coche como ya está pensado en algo como más para diario. A comparación del mío que se siente súper, súper, súper raw. Pero ya tiene su quemacocos, ¿me entiendes? Se ve un poquito más premium. Porque así el mío parece azul por dentro. Yo creo que este auto es un símbolo. Yo creo que este auto es un símbolo en el sentido de que no solamente el styling corresponde con el color original del logo de Subaru. Vamos a la parte difícil. Porque este sí va a ser una parte difícil. Es rascarle y es buscar algo que no hay. ¿Qué te queda de ver? ¿Qué me queda de ver? Quizás para la cantidad de dinero que le metes, no te reditó en términos de potencia. Lo compensa con el manejo porque es magnífico. Pero en términos de potencia que el motor fluya, no lo hace. Realmente no me queda nada de ver, pero son puntos que me gustaría afinar. La dirección, la dirección a comparación del mío es súper diferente. Súper diferente. La mía todavía se siente muy mecánica, se siente pesada. Se siente que el coche apunta y va hacia donde tú quieres. Y este la siento muy ligera. Realmente es afinar sobre lo bueno. Este sí es afinar sobre lo bueno. Pero, pero, pero es muy buena. Muy buena dirección. Aquí estamos con la chica del Subaru Azul. Estamos con Liz. Y yo quería que hablaran con ella tantito y platicar con ella. Porque hay muchos tabús, ¿sabes? De que no, a las chicas no les gustan estos coches. Manuales. Manuales, no manejan. Entonces, pues platicanos tú. ¿Qué te llamó la atención y por qué te gusta este coche? Bueno, primero que nada, amo los coches. Manuales, siempre tiene que ser manual. A mí me gustan los automáticos. Pero, pues, me llamó la atención este carro. Primero que nada, por el diseño. Por el color. Por, porque se me hace, pues, como rudo. O sea, a primera vista eso fue lo que yo. Ah, claro. Es impactante. ¿Alguna vez te habías subido atrás en tu auto? Nunca. ¿Alguna vez te habías subido de pasajero en tu auto? No. Ah, pues qué mejor que estrenarlo con nosotros. Su cara. Y bueno, ¿qué crees de los tabús que las niñas no pueden manejar? No, yo creo que... Mentira. No, es totalmente mentira. Hay mujeres buenas al volante. Buenísimas al volante. Buenísimas al volante. Pues bueno, amigos, ahí está. Se las presentamos. Ella es Liz, la chica de Subarazul. Síganla en su Instagram, tal cual así, la chica de Subarazul. Y coméntenle mucho, déjenles muchos likes. Para que haga videos. Haga videos, porque no digo que debería de ser alguno que otro videito, ¿vea? Para que sea dentro de nuestra red de youtuberos. De youtuberos de coches, ¿verdad? Bueno, con eso he dicho, espero que les haya gustado este video. Recuerden de comentar el video, suscribirse, denle like. Nosotros somos Raidman y nos vemos en la que sigue. ¡Chau!